La densidad de población es un factor clave si no se tiene la capacidad de poner en práctica el distanciamiento social. El virus se va a propagar, indica el doctor Mario Ordóñez, miembro de la Mesa de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Dice que la tasa de letalidad en Loja se sitúa en menos del 2.8% con cerca de 200 muertes, entre los más de 521.154 personas que habitan en la provincia, según indica el médico. En el caso de nosotros tomamos en cuenta el número de fallecidos con prueba que salió positiva, que son los confirmados, más los pacientes sospechosos que fallecieron con sintomatología respiratoria. En el cantón Loja tenemos casi 200 pacientes que fallecieron, 198, para ser exactos, entre confirmados y posibles. A principios de la pandemia todos los expertos y estudios coincidieron en que Loja estaba en problemas. Se estimó que los hospitales se veían desbordados por los casos de contagio, pero parece que con el tiempo se dejó atrás su primera ola de infecciones con una tasa de mortalidad por COVID-19 cerca de dos centenas, comparado con Quito y Guayaquil. Realmente es una de las más bajas en el país, teniendo en cuenta que aquí en la ciudad de Loja y en el cantón Loja teníamos un equipo encargado de hacer el levantamiento de cadáveres para la toma de muestras de estos pacientes, la identificación y los cuales están dentro de los casos de notificación epidemiológica. La edad es el factor de riesgo más alto. El médico pide a la población joven de Loja para proteger a la ciudadanía vulnerable, pero a medida de que la pandemia se prolonga y la evidencia estadística se acumula, los análisis parecen cada vez más contrarios a dar el crédito a la población por tener pocos muertos, ya que en la provincia no existe la corresponsabilidad. Etapa de más alta transmisibilidad, tuvimos más casos que fue entre junio y agosto, donde tuvimos la más alta tasa de muertes. Entonces, eso esperamos que no vuelva a suceder. Ya estamos preparados para si llegara a ocurrir una nueva ola de contagios. En relación a lo que ya aprendimos de lo que tuvimos anteriormente, esperamos que las autoridades, si llegara a suceder esto, puedan colaborarnos y poder tomar las medidas necesarias. Gracias. Gracias.